En el vídeo anterior les expliqué por qué a nosotros los fotógrafos se nos hace un poco complicado contestarle a ustedes qué cámara deben comprarse. Una vez hayas decidido qué cámara te vas a comprar, pues tu próxima pregunta normalmente viene siendo, ¿y ahora qué lente me compro? Pues para que te pueda contestar esa pregunta debes entender que los lentes tienen distintas clasificaciones. Están los lentes wide, que abarcan mucho en la escena, normalmente se utilizan para paisaje, para arquitectura, edificios, cosas de esa naturaleza, ¿verdad? También tenemos lo contrario, que en vez de abarcar mucho, pues tienen mucho zoom, mucho alcance, que son los lentes telefoto. Y entre esas dos categorías tenemos los lentes standard. Esos lentes no abarcan tanto y no tienen tanto zoom, están justo en el medio, tienen un poquito de abarque y un poquito de zoom. Y adicional a esas tres categorías principales, pues tenemos los lentes prime, los lentes macro, los lentes tilt shift. Hay distintos tipos de lentes, pero nos vamos a concentrar para motivos de este vídeo en esas tres categorías. Pues si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué tipo de lente debo comprarme? Yo primero les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tipo de foto piensas hacer? O sea, si me dices, por ejemplo, voy a hacer fotos de deporte, pues para los deportes te puedo sugerir lentes telefoto, o sea, de mucho alcance, ya que en los deportes pues están sucediendo, ¿verdad? A cierta distancia, que están en la cancha, vamos a decir, a un parque pelota o algo, pues necesitas mucho zoom. Pues ahí yo te puedo recomendar un lente como el 70-200, viene otro que es el 300 milímetros, el 400 y así sucesivamente. O sea, dependiendo de la necesidad que tengas, va a ser el lente que yo te voy a sugerir. Ahora mismo estamos grabando con un lente portrait, que es el 85 milímetros. Ese lente es perfecto para desenfocar el background, o sea, que tiene también su uso. El otro lente que yo puedo decir, que te puede ir a la segura, es un lente standard 24-70. Con ese vas a cubrir prácticamente todas las bases. Pero vuelvo y digo, primero déjame saber qué tipo de foto vas a hacer y así yo te puedo contestar qué lente vas a necesitar.